Muchas gracias, Eduardo. Bien, comencemos nuestra clase, por favor. Me imagino que todos han podido revisar el material acerca de lo que es nuestra clase número dos de este módulo, química toxicológica de nuestro diplomado. Bien, empecemos con lo que es la toxicología laboral. Algunos conceptos importantes que debemos recordar de la anterior clase, vamos a ir sumando otros también, agregando algunos que van a validarse y obviamente van a ser parte del conocimiento integral de lo que es el conocimiento en la toxicología forense y clínica. Bien, la toxicología laboral es una rama de la toxicología que va a estudiar todas las consecuencias de las exposiciones a cualquier sustancia química en el ámbito laboral. ¿Eso qué quiere decir? De que por el motivo de las actividades laborales, un ser humano, un organismo está a expensas de las consecuencias toxicológicas de estas sustancias. ¿Por qué estudiamos todo eso? Porque la seguridad del trabajo debe ser uno de los puntuales más importantes del resguardo de cada uno de los trabajadores como tal. Entonces es necesario que el individuo conozca a qué tóxicos está expuesto. Hablamos de lo que es un riesgo químico. El riesgo químico es aquel que puede producirse por una cierta exposición no controlada a productos químicos que pueden derivar en efectos agudos o crónicos para la salud. Hablamos de no controlada es que cualquier sustancia puede conducir a un cierto riesgo, dependiendo evidentemente a cuánta exposición. Hablamos otra vez de los conceptos de dosis y tiempo y la vía de exposición. Generalmente, los productos químicos en los cuales está en contacto el trabajador deberían ser tratados, manipulados en base a conceptos mucho más específicos acerca del manejo de cada una de estas sustancias. No solamente por la seguridad personal, sino también por el entorno laboral y obviamente el medio ambiente. No se olviden de que en la anterior semana habíamos visto un poco de los contaminantes o de los tóxicos interferentes en el medio ambiente. Bien, muchos no son controlados, pero en el ámbito laboral deben ser. Ahora, este concepto es muy importante, que es la concentración máxima permisible. ¿Eso qué significa? Que son unos valores, una concentración. Y a medida, cuál es la concentración, como lo dice su nombre, máxima a la que puede exponerse al trabajador sin que antes tenga un riesgo tóxico o alguna incidencia en su organismo. Esto se ve precisamente en la industria más que todo porque sabemos que en el rastreo, en el manipuleo de todas estas sustancias, tanto en el trabajador como en las sustancias químicas involucradas por motivo de su trabajo, generalmente esto pasa en las fábricas, ¿no es cierto? Tenemos que tener unas concentraciones manejables para que se evite el riesgo de una intoxicación aguda o peor crónica en cualquier trabajador. Generalmente, estas concentraciones se miden de acuerdo a los estándares de trabajo, que hablamos de ocho horas por día, cuarenta horas semanales. En casi todos los trabajadores, no se olviden que por el día del trabajador, etcétera, etcétera, las horas máximas permitidas son de ocho horas, ¿no es cierto? O en el estándar. Hay lugares o hay industrias, trabajos, mismos que se reducen las jornadas de trabajo precisamente por las concentraciones que pueden haber y pueden incidir en un riesgo tóxico. Sí, entonces, obviamente, todo esto, la evaluación de cada uno de estos riesgos y estas concentraciones de cada una de las sustancias a las cuales va a estar expuesta el trabajador, deben incidir en las medidas de prevención y de seguridad industrial que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué se evalúan estos niveles de concentración de los químicos? Es precisamente para reducir los riesgos y, obviamente, un monitoreo de todas las circunstancias en las cuales está involucrada no solamente el trabajo, sino en las enfermedades para las que puede estar expuesto el trabajador. No se olviden de que, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, todos deberían tener un seguro de tipo social, mismo que, si bien evalúa los efectos, la salud, perdón, al ingresar al trabajo, también debería evaluarse durante el trabajo y posterior a abandonar el mismo, para que no haya una susceptibilidad de una enfermedad laboral y que pueda ser tratado en el momento y que, más que todo, se tomen las medidas de precaución en lo que llamamos la seguridad industrial. Les menciono aquí la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización tripartita que ha formado la ONU, que está conformada por los gobiernos, por las empresas o los empleadores y los trabajos. Está presente en 187 estados a nivel mundial, que establecen normas de trabajo esenciales para que el trabajador considere seguro su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? De que hay una cooperación entre lo que es el Estado, el empleador y el trabajador para garantizar la seguridad de su trabajo. Es por eso de que mucha reglamentación, muchos de estos estudios que se hacen de las concentraciones máximas permisibles o de las horas de exposición de un trabajador y, más que todo, los elementos de los elementos de seguridad que usted debería tener, están normados por esta organización. El objetivo principal es promover los derechos laborales. Hablamos de derechos laborales, no solamente a nivel sindical, si valdría el término en esta ocasión, sino más que todo, promocionar un trabajo decente, óptimo, proteger socialmente al individuo y fortalecer todos estos aspectos en diálogo entre esta unidad que les menciono, ¿no? El Estado, el empleador y el trabajador. Es por eso que esta organización se presenta en todos los países, bueno, en la mayoría de ellos, normando ciertas condiciones de trabajo y, más que todo, el estudio de los elementos y riesgos que puede conducir por las actividades laborales. Sí, entonces, de acuerdo a lo que la OIT menciona, lo que es la toxicología laboral, el estudio de los venenos, entre comillas, porque quiere identificar qué efectos adversos va a haber en el manejo de ciertas sustancias, ya sean agentes físicos, químicos o biológicos. Toda esta información evalúa y previene los riesgos en general y también previene la afectación al medio ambiente. Entonces, todo lo que va a hablar, vamos a hablar de lo que es la toxicología laboral, es identificar qué grupos de sustancias nosotros podríamos manejar en el ámbito laboral y la prevención y la seguridad laboral. Además de estudiar las concentraciones, también se hace parte de lo que es el estudio del órgano diana. No se olviden que habíamos hablado del órgano blanco, órgano diana en la anterior clase, misma que se refiere a dónde es el mecanismo de acción en el cual actúa el tóxico como tal. Si bien va a depender de la vía de exposición, también depende plenamente de las concentraciones y el manejo que haya sido expuesto el trabajador. Además, que es importante ver la fisiología del organismo al cual está siendo afectado. Por eso es lo que les mencionaba anteriormente, un trabajador tiene que estar asegurado, mismo que tiene que ser evaluado antes de ser contratado y posteriormente evaluado en la continuidad de su trabajo. Todos estos conceptos y todos estos efectos hacen que la toxicología laboral sea una de las ramas más importantes en lo que es la seguridad social y el convenio entre los trabajadores amparada por la Ley General del Trabajo. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos. Bien, hablamos de los tipos de productos químicos en el lugar del trabajo. De acuerdo a que al estado físico de estos mismos, tenemos que clasificarlos y también las vías de exposición, como pueden ingresar a la derecha, les adjunté algunas señalizaciones. No se olviden de que por normas de seguridad y por normas de calidad, como la 9001, etcétera, la señalética, la relación y los anuncios que siempre vienen de tóxicos, vienen en amarillo y tienen ciertos simbólogos. También tenemos una tecnología que es universal para su identificación. Por ejemplo, tenemos los corrosivos, los explosivos, irritantes, los tóxicos, los inflamables, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver por la neutraliza físico-química de los mismos que pueden estar divididos en lo que es sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases. Bien, hablamos de sólidos, de aquellas sustancias químicas que obviamente van a estar en estado sólido, mismas que pueden ser o inhaladas o pueden ser absorbidas mediante la piel. Sí, es importante ver que este tipo de manejo, cómo se produce. Por ejemplo, aquí, ¿no? Proyección de partículas. Les puse este anuncio. Estas partículas sólidas, si bien no van a ser absorbidas por inhaladas, pueden ser ingeridas o pueden ser pasadas por ósmosis por la piel. Entonces pueden ser mucho más peligrosas y además que pueden volverse también gases o polvos. Entonces las sustancias sólidas son un poco más difíciles de tratar dado por la naturaleza desde su composición física y más que todo deben tener una prevención muy compleja ya que de un estado sólido es fácil por el manipuleo ya volver los vapores, volver los gaseosos, como les digo, vapores o inclusive líquidos y hasta corrosivos. Entonces es importante conocer qué sustancias va a manejar este trabajador. Ahora los polvos. Si bien hablamos que es un polvo, son sólidos pulverizados, ¿no es cierto? Estos polvos pueden ser inhalados. Eso es mucho más complejo. Por eso también aquí les menciono algunas sustancias, por ejemplo, Muchas gracias. Bien, retomando lo que es la parte de polvos, lo que les mencionaba, ¿no? Un sólido puede volverse ya polvo y partículas pequeñas, mismas que no solamente pueden ser ingeridas, sino inhaladas. El ejemplo que había sacado a colación, las fábricas cementeras, aquellos no solamente que las fabrican, sino que las manipulan, Deberían tener las famosas, ¿no? O si quieras, o las, estos máscaras con filtros EPA. Estos filtros son especiales para aislar las pequeñas partículas, mismas que pueden también ser inhaladas. Entonces, el hecho de que también pueden ser ingeridas, si bien nosotros tenemos barreras naturales, como los pelillos nasales, el mismo mucus que producimos, Y el organismo liminar también pueden ser ingeridas o absorbidas hasta corriente sanguínea y derivar en problemas subsecuentes a la salud. Por lo que es diferente el manejo de los polvos por las condiciones de trabajo y, además, algunos polvos también podrían explotar o podrían disolverse en otras sustancias, Haciendo muy potencial el riesgo tóxico de este tipo de elementos. Los vapores. Los vapores van a ser producidos precisamente por las altas temperaturas o por la despedida de algunos elementos que pueden ser inflamables. Entonces, los vapores, la definición son cotas de líquido suspendidas en el aire. Los vapores pueden ingresar por los tres vías de exposición a los cuales puede estar, ya sea por respiración, por ingestión y por piel. Entonces, estas sustancias también pueden ser irritantes, irritar las mucosas y los órganos nobles, ¿no es cierto? Los cinco sentidos a los cuales va a estar afectado el trabajador. Por lo que, si bien pueden ser no solamente absorbidos, también pueden ser inflamables o explosivos. Lo importante del manejo de vapores es de que se debe prevenir los incendios o las explosiones, alejar de las chispas y el manejo de las sustancias químicas. Entonces, el vapor, cuando se mezcla con el aire, puede ser fácilmente respirado, ¿no es cierto? Llegando a los pulmones y expuesto al riesgo sanguíneo. Por lo que es complicado, o sea, vamos viendo que la complejidad de mientras más se diminuta la sustancia, como en este caso las gotitas de agua o de líquidos suspendidas en el aire son mucho más complicadas y van a permanecer mucho más tiempo en el ambiente por su fácil exposición, además que no se puede controlar un vapor, ¿no es cierto? Y bien los gases, los gases ya como tal son sustancias que pueden ser líquidas o sólidas por motivo de la inflamación que ya directamente o por la reacción química como tal pueden tener la forma gaseosa. Ahora, en muchos casos son fáciles de detectar y se tienen campanas especiales para el manejo de gases en lo que es la industria y también la industria. Bien, retomando esta parte de lo que son gases que habíamos visto, toda la parte de vapores, los gases igualmente pueden ser inflamables o explosivos y obviamente es la manera más indicada o perfecta que llamamos para que ingresen a los pulmones. También van a permanecer por más tiempo y la expansión es mucho más compleja. Bien, en la pantalla que les muestro ahora es un ejemplo de toda la clasificación de las sustancias químicas que tenemos en nuestro panel de estudio de lo que es la toxicología laboral. Si vemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, un ejemplo del mercurio, por ejemplo, que ya hemos mencionado mucho, ¿no? El mercurio que es una de las sustancias conjugadas más tóxicas que puede haber en el medio ambiente por el tema del trabajo del oro, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no?, en qué forma puede ser lo más complejo en líquidos y vapores, el método de penetración por inhalación, por derrame sobre la piel o la ingestión y los órganos a los cuales pueden ser afectados, ¿no?, sus órganos diana, el cerebro y sistema nervioso, riñones. ¿Qué tipo de toxicidad presenta, no?, es muy venenosa y puede afectar irreversiblemente al sistema nervioso. Los síntomas de enfermedad, hablamos de una pérdida de coordinación muscular y una pérdida de la capacidad mental. Ejemplos de la actividad industrial, por ejemplo, los productores de químicos pesados, los lavadores de oro, la minería, sí, y algunos operarios de laboratorios y metal mecánica. Entonces, es así que muchos de estos sustancias de importancia han sido clasificados. Les he adjuntado en el material guía un compendio de todas las sustancias que han sido estudiadas, que están siendo estudiadas en la cronicidad de una enfermedad. Se ha hablado mucho esos días, por eso tengo a colación el tema del mercurio, el largo, mediano y largo plazo que puede tener estos efectos, cuánta acumulación, cuáles pueden ser las consecuencias, no solamente ambientales, sino para el trabajador. Obviamente, ahora se está estudiando por el interés de los pueblos indígenas, las concentraciones y el consumo de los peces, por ejemplo, que están siendo contaminados a nivel ambiental. Pero no estamos hablando de aquellos que están lavando el oro. Estos no van a tener una sobrevida mayor y van a tener complicaciones neurológicas y ya a mediano plazo. A diferencia de aquellos que son consumidores como contaminantes secundarios, de una cronicidad ya en unos años. Entonces, estas guías, todo lo que se está viendo en este aspecto es todo lo que se podría diferenciar en todo qué ejemplo de la actividad industrial tiene cada una de las sustancias. Por ejemplo, vamos el níquel, el benzeno y otras sustancias que por interés y también para bibliografía podríamos revisar. Sí, entonces los tóxicos también ya no por sus características físico-químicas, vamos a hablar por su efecto químico, las vamos a clasificar. Entonces, hay cuatro criterios importantes, no solamente por las propiedades físico-químicas, sino también por las toxicológicas. En las físico-químicas, aparte del estado físico que ya habíamos mencionado, podemos mencionar aquellos que son explosivos, congruentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables. Estos tres últimos, evidentemente, por el tipo del manejo y la temperatura a la cual están siendo manipulados. Por las propiedades toxicológicas, pueden considerarse muy tóxicos aquellos que son venenos por concentraciones mínimas, los tóxicos, los nocivos, los corrosivos, irritantes, sensibilizantes. Bien, ahora por sus características específicas en la salud humana. Habíamos hablado anteriormente de lo que es la cronicidad, ¿no es cierto?, de los efectos de la enfermedad. Entonces, pueden ser carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Si se dan cuenta aquí, todos estos efectos para la salud son más bien manejables a mediano plazo. No estamos hablando de un efecto agudo al trabajador como tal, sino se hacen estudios de prospección para ver si estos elementos van a tener estas consecuencias en su manejo. Pero, evidentemente, no en el momento, sino en mayor tiempo de interacción que tengan con estos químicos, ¿no? Y bueno, para, según los efectos que produzca el medio ambiente, aquellos que pueden ser peligrosos para el medio ambiente y los que no lo son. Es así de fácil el tema del ambiental. Aquí quería sacarles un ejemplo que ha habido hace muchos años, en la década de los años 20, donde no se manejaba, no solamente los conceptos de lo que es la toxicología laboral, sino también los conceptos embebidos en todo lo que es la seguridad industrial. Había el manejo de radio y de muchas sustancias radioactivas. Había un grupo de mujeres en una fábrica que fabricaba relojes mismos que marcaban los numerales de los relojitos con estas sustancias que eran derivados del uranio. Entonces, ellas empezaron, digamos, su trabajo, ¿cuál era? Pintar con pinceles los números. Se imaginan un reloj y todas las rayitas, las doce rayitas, los palitos, etcétera, y hacían esta pintura. ¿Cómo lo hacían? Como si hace el esmalte de uñas, ¿no es cierto? Pintaban los relojes, obviamente eran trabajados a mano, etcétera. Estas mujeres que empezaron a trabajar en sus años 20, por ejemplo, no sobrevivieron más de cinco años, porque las sustancias que estaban utilizando eran cancerígenas y mutagénicas. Entonces, la mayoría de ellas murieron por cáncer. No se sabía cuál era la razón. Empezaron a perder el cabello, se le caían los dientes, las uñas inclusive eran quebradizas o inexistentes en muchas de las trabajadoras a lo largo de los años. En un promedio de cinco a ocho años habían perdido todo el tema de, o sea, ya había habido mutagénesis en ellas y efectos reproductivos, aquellas que podían haber embarazado. Sus bebés han nacido sin cabeza y con, obviamente, múltiples discrepancias en el nacimiento, ¿no es cierto? Anencefal, etcétera, y muchas complicaciones subyacentes. Se hizo un estudio de por qué este grupo de mujeres había fallecido así y se rastró que la que mayor sobrevida tuvo no llegó ni a los 35 años. Entonces, estas características de las enfermedades que podríamos hablar a un mediano plazo han hecho que los estudios de los tóxicos se hagan de esa manera. Entonces, les comento eso porque antes la toxicología laboral o, de hecho, la seguridad industrial era casi normal. Bien, entonces, hablamos ahora de lo que es una intoxicación como tal. Es importante que este concepto lo tengan muy afianzado porque va a servirles para el resto del diplomado. Este proceso de penetración del tóxico desde el ingreso uno, eso qué quiere decir? El punto en el cual va a ingresar el tóxico, ya sea, ya les dije, ¿no es cierto? Las tres vías, respiratoria, digestiva o por piel, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener que este modo de penetración va a iniciar tres fases subsiguientes que va a ser la fase de exposición, todos aquellos procesos que influyen para que el tóxico ingrese al organismo. Eso qué quiere decir? Que por factores ambientales, factores de trabajo, etcétera, va a haber una fase de exposición dentro de un tiempo y de un lugar y una vía de ingreso, ¿sí? Y ahora la fase tóxico cinética que comprende la absorción de todos los tóxicos en el organismo y todos los pasos subsiguientes. No se olviden que la tóxico cinética está relacionada con lo que es la farmacología, la farmacocinética. Aplica el concepto de la misma manera. El famoso LADME que han debido estudiar, todos los que son de la realidad de la salud, manejan este concepto fácilmente, ¿no es cierto? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se aplica tal cual en lo que es la toxicología. ¿Qué quiere decir? Que transportamos, o sea, o se libera a los fluidos corporales, se distribuye, se acumula, se biotransforma y se excreta del organismo. Ya sea por la vía que haya ingresado, la tóxico cinética va a funcionar de esa manera. Entonces, todos estos pasos van a tener también sus consecuencias o sus estadios para llegar al órgano blanco, dependiendo de la vía de exposición principalmente, ¿no? Y la toxicodinámica, que es la última fase, que es la interacción del tóxico con las células o el organo diana y que va a producir el efecto tóxico, que ya habíamos visto antes, ¿no? Entonces, estas fases de la exposición, perdón, de la intoxicación, que hablamos de lo que es la exposición, la toxicocinética y la toxicodinamia, son importantes para establecer el efecto tóxico posterior de la persona o del trabajador que haya sido intóxica. En esta gráfica, lo que les hablaba, ¿no es cierto? La toxicocinética es lo que el organismo hace al tóxico. Eso que quiere decir que el organismo va a reaccionar, ¿no es cierto? Va a tener un efecto para metabolizar este tóxico, ¿sí? Y la toxicodinámica es lo que el tóxico le va a hacer al organismo. ¿A dónde va a llegar y qué va a hacerle al organismo, ¿no? ¿A cuál va a ser su punto diana? Entonces, aquí es fácil de tener, siempre tengan, recuerden, esta etapa de lo que es la toxicocinética para el resto del diplomado. Entonces, hablamos de la exposición, la absorción, la distribución, la biotransformación, que es el metabolismo, y la excreción. Si es que habría una excreción, porque muchos de ellos también se acumulan o van a ser en el metabolismo soportados o absorbidos, y una excreción mínima o biotransformada, ¿no es cierto? Entonces, en lo que hablamos de lo que es la biotransformación, es importante saber que las acciones pueden ser a la estructura celular, a cualquiera de los órganos celulares, o a la misma función celular, modificando la función celular. Esto, obviamente, pasa en el organo diana, pero es importante que nosotros sepamos la diferencia y, obviamente, el concepto de toxicocinética y toxicodinamia esté claro. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, les otro gráfico interesante acerca de lo que es la absorción por piel, ¿no es cierto? Aquí hablamos de derrame de polvos y líquidos, cómo pueden ser inhalados por gases, vapores, etc., y cómo pueden ser ingeridos. Ahora, aquí hay un ejemplo. Si ven a la derecha, tenemos un órgano, o perdón, cuerpo entero, donde se detallan muchos de los componentes químicos más riesgosos, los cuales van a tener su órgano diana. Por ejemplo, ¿no es cierto? Las vías nasales van a ser absorbidas por compuestos de níquel y cromo, los pulmones, el amoníaco, y aquí, interesantemente, en la médula se va a alojar el benzeno. O sea, ¿dónde es su acción más letal? Eso es lo que quiere decir la gráfica, ¿sí? Entonces, todos estos procesos tóxicos, cinéticos y dinámicos van a producirse a nivel molecular y celular dentro de lo que es el órgano diana y muchos factores van a afectar al trabajador. Habíamos hablado de la constitución fisiológica, ¿no es cierto? Esto también se puede medir en estas consecuencias. Muchas veces hay predisponentes para que el efecto tóxico sea mucho mayor. Ahora, obviamente, de acuerdo al tóxico, por su estructura física o por su mayor efecto tóxico, también es importante tomar en cuenta el tipo de célula a la cual va a ingresar y la función y la afectación al organismo o a la célula que va a tener. Bien, ahora, la concentración de exposición. Es un concepto importante que nosotros debemos saber, que es la cantidad de tóxico presente en el ambiente donde se encuentra el organismo y que va a ingresar al organismo. Se puede expresar por partes por millón. Esa es la medida por la cual nosotros medimos la cantidad de tóxicos o la cantidad de la partícula química que va a estar presente en la sustancia. Sí, es importante saber de qué quiere decir, ¿no? Partes por millón por volumen de aire o por sólido, de acuerdo a qué tipo de o por milímetro cúbico, si van a ser líquidos o si van a ser sólidos partes por millón. Sí, eso van a leer frecuentemente en las cartillas que les he mostrado, que más abajo les pongo un ejemplo. Vamos a ver de qué son sustancias que se manejan por eso, ¿no? Por eso los he clasificado así por sólidos y líquidos. Ahora, la concentración efectiva va a ser la proporción de la sustancia en un medio que causa un determinado efecto en el sistema dado. Sí, la CE50, que es la concentración efectiva 50, que es la concentración que causa el 50% del efecto máximo. La anterior clase me hacían la pregunta, ¿no?, del DL50. En el caso de los componentes químicos de manejo laboral, se habla de la CE50, que es la concentración efectiva del 50%. Ahora, la concentración letal es la proporción de una sustancia tóxica que causa la muerte en un cierto periodo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? La concentración aquella que va a matar al individuo. En pocas palabras y en resumen. Sí, entonces, esta proporción de cuánta sustancia tóxica puede ingresar al organismo es importante. No sé si hemos hablado, pero sí hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es un tóxico? ¿Cuál es la diferencia de un tóxico y un veneno? La dosis, la concentración. Lo mismo sucede en este caso, ¿no? Y la CL, que es la concentración mínima, concentración letal mínima, que es la más baja concentración que va a matar al individuo. Lo propio, ¿no es cierto? La concentración letal puede ser, digamos, de un microgramo, pero la mínima va a ser de 0,8 microgramos. Entonces, se manejan estas concentraciones y son conceptos que están en las cartillas de clasificación de cada uno de los tóxicos, ¿sí? Bien, ahora, las vías de administración y aquellas consecuencias para la salud. Estamos recapitulando un poquito de lo que son las vías de penetración, la inhalación por pulmones, absorción por piel y la ingestión por la boca. Entonces, sabemos de que los efectos, de acuerdo al paso por el cual va a ingresar el tóxico, van a ser agudos o crónicos a largo plazo, como el ejemplo que les mencionaba. No pueden medirse en el momento, sino van a ser a largo de periodos de años. En el medio ambiente es muy difícil de medir, porque ya les mencionaba, ¿no es cierto? Por la acumulación o la biodegradación que haya sucedido de estos químicos, lo mismo va a suceder en el organismo. Esta concentración y esta acumulación es lo propio y lo mencionado de acuerdo a la naturaleza del ingreso, a qué producto es, cuánto tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchos tipos de efectos tóxicos que es importante mencionar. Igualmente, como les había puesto en las diapositivas del tipo de sustancias, lo que vamos a tener, ¿no? O sea, irritantes, son venenos, son carcinógenos, dermatíticos, asfixiantes, etcétera, etcétera, son aquellos los cuales van a propiciar cierto efecto. Entonces, ¿de qué va a depender? Desde el tipo de composición, de qué tipo de material, la forma, la forma física, por dónde ha ingresado, cuál es el órgano diana, cuál es la concentración y qué reacción va a tener un trabajador de otro de acuerdo a la condición fisiológica que puede tener, ¿no es cierto? Que hay niños que pueden ser expuestos, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, que pueden ser más vulnerables. Entonces, todos estos aspectos deberían mencionarse, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablamos, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, de una propiedad tóxica alérgica. El tercero, ¿no es cierto?, cualquiera de los órganos que pueden estar en contacto pueden ser afectados por lo general, pulmones o piel, y puede tardar de días a años. ¿Qué efecto? Los pulmones generalmente provocan enfermedades de tipo crónico y que pueden ser similares al asma, asma como tal, las rinitis alérgicas y en la piel puede producir las dermatitis profesionales, ¿sí? Como por ejemplo el leite, que son resinas mismas que son utilizadas para la pintura. Ahora hay otras sustancias también, por ejemplo, el asbesto que ha sido prohibido en muchos países, en la generación de la industria, otros textiles, etcétera, etcétera. Sabemos que, de acuerdo a qué efecto va a ocasionar, es que se puede evaluar, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos también de la clasificación de los efectos que puede ser. Por ejemplo, la carcinógena de 10 a 40 años, etcétera, etcétera. Sí, y los gases asfixiantes, etcétera. Entonces, esta clasificación y los tipos de efectos tóxicos han sido ya bastante estudiados y también son clasificados de acuerdo, no solamente por la sustancia, sino por la vía de ingreso. Siempre tómenlo en cuenta, ¿ya? Ahora, la vía inhalatoria. La concentración, que es la cantidad de la sustancia presente en el aire, es de vital importancia para saber si el organismo afectado va a tener un efecto tóxico. Por eso también se la menciona, porque las vías de exposición, de acuerdo a las características físico-químicas de estos químicos, pueden prevenirse. Sí, entonces hablamos de gases, vapores, aerosoles y pequeñas partículas. Por eso esta vía es fácilmente salvable con el uso de los barbijos, de las máscaras de protección, de los respiradores, etcétera, etcétera, de acuerdo a estas clasificaciones. Por eso es importante hablar y es la vía más común y clásica de intoxicaciones. Bien, la vía dérmica, la absorción puede ser un daño local, puede haber quemaduras, irritaciones. La piel es vulnerable porque sabemos que es el órgano más grande del organismo, entonces puede estar afectado cualquier lugar, no solamente el manipuleo, las manos, sino también el rostro o partes del cuerpo. En este punto es importante ver el tema de seguridad industrial, porque puede ser una afección ya a mediano plazo o incluso aguda, de acuerdo a las quemaduras, a las irritaciones, etcétera, de posteriores daños sistémicos. Entonces ingresa, se absorbe, va a torrente sanguíneo y puede ir directamente a un órgano diagno al cual puede afectar. Ya hablamos de hígado, de sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces es importante una protección de la vía dérmica. Ahora la vía digestiva. Se supone que cuando un trabajador hay ciertas reglas que debe cumplir, no es cierto, no comer durante las horas de trabajo, etcétera, etcétera. En el tema de la industria y en el manejo de sustancias químicas, esto no debería ser un problema. Sin embargo, lo es. Entonces sabemos de que pueden haber no descontaminado los trajes de bioseguridad o el vestimiento vestuario de trabajo y pueden ir a servirse sus alimentos. Entonces es ahí donde el agente químico puede actuar al ingresar o ingerir. Por eso también muchas industrias, de acuerdo al manejo, por ejemplo, aquellos que hacen manejo de vapores y de gases, tienen escafandras, tienen vestimiento y vestuario estrictamente cerrado, botas, etcétera, porque los gases, los vapores, no solamente van a permanecer en el ambiente, sino se van a impregnar en el trabajador y sus manos, si no se han lavado, etcétera, pueden ingerir. Y obviamente puede haber muchas más complicaciones. ¿Por qué? Porque por motivo de la ingestión y por la conjugación del pH ácido del estómago, puede que la sustancia toxica se potencie, más tóxica, no solamente no se metabolice, sino que ingrese mucho más rápidamente al torrente sanguíneo, estableciendo un contacto mucho mayor de difusión del órgano vial. Entonces aquí, por ejemplo, les menciono estas sustancias, el órgano crítico en el cual sabemos que hay una exposición crónica. Sí, estamos hablando de un periodo crónico a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el efecto crítico? Por ejemplo, estábamos hablando otra vez del mercurio, ¿no es cierto? Que está muy en boga estos días. Entonces, en una exposición crónica, no solamente va a afectar al sistema nervioso central, sino también al riñón. Entonces, el efecto crítico es de desceso del CI, no del coeficiente intelectual. Otros efectos útiles de tipo nervioso, temblores, y el efecto del ácido mercúrico, una proteína urea desarrollada. Esto es a largo plazo, sí, pero son la degradación y la conjugación de concentraciones sucesivas de estas sustancias. Sí, hay un ejemplo de varias de las sustancias que son muy comúnmente utilizadas en la industria. Bien, aquí les menciono una cápita importante, que es el derecho a la información. ¿Qué es el derecho fundamental y principal de lo que es los derechos laborales? Cuando uno ingresa a una instancia de trabajo, no solamente deben decirle cuáles son sus funciones, también tienen que son los deberes, ¿no es cierto? También tienen que decirle sus derechos. Les hablaba de lo que es la seguridad social, del trabajo que se hace para prevenir y promocionar la salud, que es uno de los objetivos de la seguridad social. En prevención, hablamos de que el trabajador debe estar informado de qué tipo de sustancias está manejando, cuáles pueden ser las consecuencias de su trabajo, y todo lo que involucra la actividad laboral debe ser conocido por el trabajador, por el empleador y obviamente debe estar sujeto a lo que menciona la ley general del trabajo y lo que llamamos la seguridad industrial. Todo este conocimiento debe ser parte del trabajo que debe hacer el seguimiento al trabajador. Hay una rama de la medicina que es la medicina laboral, precisamente que se ocupa no solamente de la seguridad del trabajador en el trabajo como tal, sino también se habla de tener una prevención por motivo de sus actividades laborales para asegurar el bienestar y la salud de este trabajador. Y ahí hablamos de la seguridad industrial, no solamente por el manejo de calidad, para que tengamos un producto óptimo en lo que es la producción de cierto efecto. Por ejemplo, en la industria textil no vamos a asegurar que la tela esté perfecta, sino que el trabajador en las tinciones, en el manejo de los polvos, de todo el trabajo que te hace de la tintorería, por decirlo así como un ejemplo grosso, tiene que asegurar de que no va a contaminarse, porque estamos hablando de sustancias químicas, ¿no? Entonces todo trabajador debería tener derecho a información y nosotros como ya agentes de salud y potenciales toxicólicos posteriormente también informar de los trabajos y de los riesgos que podemos prever en estos trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos de una desinformación? Obviamente si desconocemos las características del producto que manejamos y no hay hojas de seguridad de trabajo, sabemos de que puede haber falta de etiquetado, identificación de las etiquetas, por ejemplo, si vamos a manejar elementos corrosivos que no estén, por ejemplo, que son propensos a degradación por luz UV, que no tengan botellas ámbar o que no estén correctamente etiquetados o que no haya la señal ética en el manejo de vapores o que no debe la estufa pasar a los 80 grados, etcétera, etcétera. Detalles mismos que nosotros debemos informar a nuestro trabajador y obviamente hacer el seguimiento de todos estos. Obviamente los malos hábitos en el trabajo. Si a una persona no le informamos que aquí no debe fumar o no debe comer, entonces sabemos que es un riesgo potencial y ustedes saben que un riesgo de un trabajador enfermo para quien afecta es para el empleador porque él va a tener que pagar su seguro y cualquier demanda laboral acerca de por motivo de trabajo o las especificaciones, por ejemplo, de las cartillas de invalidez por enfermedades laborales son muy complejas. No se olviden que mencionando otra vez lo que es la seguridad social, la seguridad social, una de las ramas que atiende no solamente son las enfermedades comunes, es el riesgo laboral o el riesgo profesional que se abre. El riesgo profesional es precisamente a lo que está expuesto el trabajador y hablamos en este punto, si nosotros no les informamos, vamos a incidir en mayores riesgos y probables intoxicaciones a largo plazo, no solamente para el trabajador, sino para sus familias, como sociedad y como Estado. Por eso lo que les había mencionado de la OIT, ¿no? Entonces es importante tener la información a mano de ida y de vuelta para el trabajador y para la empresa o para la industria. Ahora deben evaluarse los riesgos. Aquí es importante mencionar lo que les decía, ¿no es cierto? Se hace un examen al trabajador antes que ingrese a trabajar, no sé cuántos de ustedes están asegurados, pero les hacen el examen llamado preocupacional. No es de preocupación, sino pre-ocupacional, antes de ocupar al trabajador en el ámbito de su. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, yo soy bioquímica, voy a trabajar en laboratorio. ¿Cuál es mi riesgo? Las sustancias químicas las cuales voy a trabajar. Sí, no solamente voy a trabajar al margen, estamos hablando de elementos biológicos, sino también voy a manejar químicos. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones fisiológicas en el momento que me están haciendo el examen preocupacional? Sí, los factores, hablamos de los factores individuales. Ahí hablamos de lo que es fundamentalmente el estado de salud. Y obviamente también que es otro de un factor individual, es la edad. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante detallar cuando vamos a contratar a una persona, si estamos hablando del empresario, del empleador, esta evaluación del estado de salud también va a ver de que si, digamos, en un estado de salud inmunodeprimido, sabemos que esa persona va a ser más delicada en sus funciones si es que la exponemos demasiado a un tóxico. Entonces, se debe identificar aquellos riesgos determinantes, aquellos que por la edad o por el mismo sexo, etcétera, etcétera, que deben mencionarse. Y bueno, los factores ambientales, ¿no? El tema de las condiciones laborales y obviamente las sustancias, que eso ya lo hemos mencionado bastante, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de cómo la edad influye en cada una de las fases de lo que es la toxicocinética, ¿no? El tipo de absorción que es mayor en niños, obviamente la distribución en menores de edad, o los procesos metabólicos. Por ejemplo, aquí es complicado exponer a una mujer embarazada a ciertos manejos en el momento que se embaraza y que hace, por ejemplo, manipuleo de gases o de tóxicos en vapor, debe alejarse de esas funciones por el periodo del embarazo porque puede ser afectado el feto. Entonces, estas condiciones también deben evaluarse. ¿Por qué? Porque debemos minimizar los riesgos tóxicos a los cuales puede estar expuesto el trabajador. Ahora, hablamos de lo que es una exposición múltiple y lo menciono aquí porque no solamente el ambiente profesional y el ambiente como tal medio ambiente general puede haber una exposición múltiple por algún efecto físico-químico, por algún accidente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto debe verse al detalle porque no solamente van a ser un proceso y un problema, entre comillas, para el empleador, sino también para el medio ambiente. Entonces, hay muchas consecuencias del mal manejo, de la desinformación o de la falta de prevención que se hace en lo que son las exposiciones múltiples. Entonces, debe informarse no solamente al trabajador, sino también a las consecuencias que puede afectar. Ahora, aquí menciono, ¿no? Los agentes físicos pueden actuar entre sí también. No solamente los procesos tóxicos cinéticos, sino toxicodinámicos. Entonces, pueden ser independientes, sinérgicos o antagonistas. Si es que habría una exposición múltiple, eso que quiere decir, ¿no? Un accidente o mezcla de las sustancias, sabemos que estos agentes mezclados, entre comillas, pueden tener una exacerbación de los efectos, ¿sí? También, también tendríamos que saber la manera de prevención de ciertos. Por ejemplo, si hay un derrame de ácido, ¿cuál va a ser indicado, no? Un alcalino. Si vamos a tener unas sustancias congruentes, tiene que haber ahí un extintor de incendios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver y salvaguardar todo eso. Porque muchas veces hay sustancias inflamables a las cuales le ponen cierto tipo de extintores en gas o en polvo y exacerban el efecto. O al momento de combinar ciertos químicos por inactivarlos, potenciamos más sus efectos, ¿no? Hablamos de la sinergia de los mismos. Y los antagonistas, que es lo que deberíamos nosotros evitar, ¿no es cierto? O bueno, precaver y responsabilizar de acuerdo al manejo. Entonces, estos efectos que pueden ser ya combinados, pueden resultar en efectos posteriores mucho más complicados, porque pueden ser de manera simultánea y múltiple, no solamente a un órgano. Porque sería interesante, ¿no? Que tengamos una sustancia química, su órgano diana, son los pulmones, listo, le ponemos la máscara y ya se acabó, ¿no? La conjunción de muchos efectos también puede mezclar y potenciar los efectos tóxicos. Es por eso que se hablan de exposiciones múltiples y precaver este tema de las concentraciones, etcétera, etcétera. Por eso también se hacen las cartillas de estudio de qué son las sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de los metales y que van a mezclarse con otro tipo de metales y van a tener una interacción mayor. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablamos aquí, ya no les voy a casar con el mercurio, ¿no? Por ejemplo, el plomo, que se utiliza mucho en manejo de pinturas y en las refinerías. Entonces, ahí, por ejemplo, deteriora el metabolismo del calcio. ¿Y eso qué quiere decir? Que la deficiencia de calcio en la dieta incrementa la velocidad de la absorción de plomo. Entonces, por efecto de la dieta, por ejemplo, si este trabajador no está bien alimentado, hace que sea mucho más propenso. A eso hablamos sinergismo de las condiciones y de la exposición múltiple y de que aumenten los factores de correlación y, obviamente, del efecto tóxico a mediano y largo plazo. Entonces, o después menciona también, ¿no? Las interacciones con otros metales, etcétera, etcétera. Eso es interesante verlo, pero, obviamente, ya es mucho más fin. Hablamos de algunos químicos de interés toxicológico en los cuales están cotidianamente involucrados en lo que es el trabajo cotidiano de las industrias, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los metales compuestos. Aquí mencionamos el antimonio, el arsénico, el cromo, el mercurio y, obviamente, el plomo, ¿no? En lo que es compuestos inorgánicos. Los sindrocarburos, el benzeno, el monoclorobenzeno, lo que habíamos hablado de flagicidas, etcétera. ¿No? ¿No? Lo que mencionaba del asbestos, el cemento. Otros monomeros como el plurio de vinilo y las resinas epoxidas para el manejo de las pinturas, por ejemplo, se utilizan. Y, bueno, los alcoholes y las cetonas también como diluyentes de otras sustancias químicas. Todos estos han sido bastante estudiados y son utilizados como manejo particular de lo que es la toxicología laboral. Bien, ya concluyendo, aquí les muestro, por ejemplo, una cartilla de uno de los metales, mismo que debe ser cotidianamente estudiado en la industria. El arsénico, por ejemplo, ¿no? Aquí esta es una cartilla de información para el operario y obviamente que está normado ya por la OIT y que debería hacerse tanto, no solamente las características clínicas, tóxicas, perdón, del metal en cuestión o del elemento en cuestión, sino también cómo debería monitorearse la salud, que es la cartilla de la derecha, ¿sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el arsénico es un metal, habla de las concentraciones, lo que les dice, ¿no? La CMP, que es la concentración máxima permisible. Hablamos también de que el líquido, por ejemplo, es la concentración de evaporación y otros compuestos inorgánicos, ¿no? ¿Qué tipo de intoxicaciones existen? O sea, en intoxicación aguda estamos hablando de que irrita las vías respiratorias y todo lo que detallan, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de que es un potencial cancerígeno, ¿no? Y que se ha encontrado todos estos, este grupo de enfermedades, ¿no? En donde está desarrollado. Esto ya es de conocimiento público mundial y es de manejo que, por la prevención, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de la seguridad industrial y el detalle que debería haber de todo y cada uno de los tóxicos. Ahora, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué examen periódico debería hacerse? Una vigilancia médica anual con orientación dermatológica, neumológica y hepatológica. ¿Eso qué quiere decir? Que a este paciente o a este trabajador, en todo caso, ¿qué deberíamos hacerle anualmente? Un hemograma, un recuento de plaquetas, una espirometría, una rinoscopía y una radiografía de tórax. Este control periódico de salud para una persona que está cotidianamente manejando arsénico, por ejemplo, en este caso, debería hacerse. Entonces, anualmente también, además, debería hacerse un conteo de arsénico inorgánico en la orina. Sí, entonces, aquí en el lado derecho hablamos ya de qué elementos, qué control debería hacerse, ¿no? ¿Cómo debe recogerse para la muestra de orina? Sí, ¿qué examen clínico es importante? ¿Cuál es la orientación neurológica, patológica, qué deberíamos ver o prever qué es lo que se espera? Sí, entonces, todo esto es un cuadro clínico de control provacional anual de este tipo de elemento químico. Les he adjuntado, tenemos un diccionario de todos los elementos de interés toxicológico. En realidad, es un detalle bastante amplio, mismo que se debe implementar a nivel empresa y país. A la fecha, solamente se hacen exámenes cotidianos, pero no se están haciendo estudios y seguimientos a mediano y largo plazo. Lamentablemente, el tema de la industria y la seguridad industrial no es un tema recurrente en la prevención y promoción de la salud. A veces, no solamente los empleadores, sino las políticas de Estado no están enfocadas, pero esto es lo que debería manejarse. de cada una de las industrias que maneja este tipo de sustancias. Sí, entonces, eso se ve, aquí vemos ya en la siguiente diapositiva qué conductas se deberían adoptar si es que el paciente ha salido con mayores concentraciones de arsénico. Sí, qué es lo que debería esperarse, qué trastornos, todo eso ya está ido a estudiar. Ahora, por ejemplo, por qué deberían tomarse estas medidas clínicas, hacer estas pruebas laboratoriales y hacer los controles de salud, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normativas y luego el controlo. Y así, con estas cartillas de información y de salud, debería hacerse y normarse para que uno de los trabajadores a nivel mundial se hace, está normado y deberíamos nosotros tener unas consecuencias, medir las consecuencias del trabajo y de las actividades laborales. Lamentablemente, el poco conocimiento o la baja seguridad industrial hace que nuestros trabajadores tampoco estén tan bien protegidos, si vale el término. Entonces, todo este tratamiento y todo esto de las fichas de manejo, de trabajo, de relación con cada uno de los químicos está escrito y bueno, es para su conocimiento y estudio posterior que a quienes les interese el tema de medicina laboral y toxicología laboral que es muy interesante de manejar dado que la naturaleza de las industrias si bien van a precaver, lo repito nuevamente, el tema del estado de salud del momento no se hace en estudios de tipo crónico, solamente de intoxicaciones agudas. Entonces, en el ámbito laboral en el cual quizá ustedes incursionen o puedan hacer estudios toxicológicos de tipo forense van a ver de que algunas de las enfermedades o intoxicaciones no son percibibles más que a lo largo de los años. Entonces, bueno, es una herramienta que se les da para conocimiento de ustedes y obviamente de la proyección y de pronto del trabajo que podrían realizar. Y bueno, el formulario de identificación de las muestras, inclusive la hora que emicción, etcétera, todo eso está normal y está bien detallado. Bien, ahora quería mencionarles algo del riesgo doméstico que también por las funciones de trabajo. Hemos hablado muy bien acerca de lo que es la industria, de los sólidos, de los líquidos, todo, pero ¿qué significa el riesgo doméstico? Y eso es un riesgo mucho más, bueno, lo dice el término, casero, si valdría la explicación. Nosotros como tal para el tema, por ejemplo, de la limpieza que es muy, muy frecuente en las casas, utilizamos sustancias de las cuales no conocemos bien los grados de intoxicación que pueden afectar. Un claro ejemplo por mencionarlo así es el uso de la lavandina o del hipoclorito. Ustedes saben, los que trabajan de pronto a nivel hospitalario o por condiciones de salud que el hipoclorito debe diluirse. ¿No es cierto? Las concentraciones para eliminar, para eliminar los hongos, las bacterias son con concentraciones mínimas. Generalmente en las botellas comunes que se ven en la calle estamos manejando una lavandina del 6 a 8 por ciento. Ya las, el efecto germinicida, el efecto bactericida etcétera. Estamos hablando de 1 por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos diluir. ¿No es cierto? Pero ¿qué hace el común de la población? Agarra y le pone la lavandina pura. Es más, utiliza la lavandina en un trapito o en una esponja o en un trapo de baño o en un trapo perdón de piso y empieza a limpiar el baño y no ventila nada. Las consecuencias de la absorción del cloro las conocen. Ustedes saben cómo puede manejar un tipo de intoxicación de tipo doméstica o un ejemplo también básico. Vamos a pintar la habitación de una de las, de una de las habitaciones de la casa igualmente para diluir la pintura que van a utilizar. Tíner, ¿no es cierto? Cuando utilizan el tíner saben a la concentración. Si ustedes son pintores caseros seguramente parte con parte hasta que diluya etcétera, etcétera. Yo no uso mucho de pinturas pero he visto de que lo hacen las ilusiones de ese tipo. Estiran la pintura etcétera. Ventilan la habitación, utilizan una máscara de protección. Entonces ahí va también el riesgo doméstico. La utilización de ciertas sustancias químicas también están en los envases pero nadie lee los envases. Ahora el tema de la, les he mencionado, ¿no? El hipoclorito, los jabones, los detergentes. Por ejemplo, hay un, el sacagrasa, hay un, una vez sucedió en casa, ¿no? El, el máximos creo que se llama, perdón por la, la, la propaganda barata pero es igual, es una concentración de hipoclorito de sodio pero potenciada. Este es corrosivo y a alguien se le ocurrió directamente sin guantes empezar a lavar entonces las uñas se le han resquebrajado y los dedos de la piel han tenido ampollas. Esos son riesgos domésticos que también nosotros deberíamos tratar. las trabajadoras del hogar por ejemplo a nadie le ha informado que debería usar guantes, los jabones, etcétera y muchas cosas que nosotros tenemos práctica doméstica en eso pero no tenemos publicación. son riesgos de intoxicación a mediano plazo por si acaso. Eso no se va a ver más que de repente no lo que les mencionaba ¿no? Una ampollas en las manos irritación todo eso pero esa absorción va a ser si es concentrularia y si es prolongada unos efectos tóxicos a mediano y largo plazo. Obviamente de pronto no se morirán envenenados en ese momento pero sí van a hacer un riesgo tóxico a su salud simplemente por el manejo indiscriminado de ciertas sustancias de las cuales no hay una información cotidiana ni cómoda e intoxicaciones involuntarias. Bien eso es en cuanto les puedo mencionar de lo que es la toxicología laboral me disculpo una vez más por el internet hoy día no sé qué ha pasado generalmente no hay estos problemas pero me imagino de que le ha dado fiebre de sábado de viernes por la noche al internet y bueno espero que hayan captado todos los conceptos y bueno que puedan utilizar este material en los subsecuentes los subsecuentes módulos y la clase les haya servido y estimulado un poco más para que vayamos viendo todos estos muchas gracias les haya servido que les haya servido a la clase y la clase que les haya servido